ustedes tienen que ser conscientes de todas las partes de una operación para construir un plan de trading adecuado entonces por ejemplo hay 7 componentes de una operación y quiero explicar no se las voy a explicar acá pero hay 7 les daría unas cuantas un componente por ejemplo es tu método de entrada como es posible que tu entres a una acción una acción que quieras comprar por ejemplo tu no puedes solamente tener un método de entrada entonces tu quizá tengas 2 o 3 métodos de entrada y luego tu tienes un stop de protección inicial por ejemplo donde te vas a salir donde esta operación va a salir mal en que precio es eso exactamente donde es el punto en la arena y cual es el método por el cual tu llegas a eso esa línea en la arena será que tienes un nombre por ella entonces cuando tu tomas todos los componentes de una operación identificar la operación la entrada el stop inicial cuando y donde agregar cual es tu técnica de adición cual es tu estrategia estas cosas no deberían ser hechas desde la intuición o desde el pensamiento deberían estar mapeadas en un pedazo de papel entonces tu operación ya debería estar mapeada antes de que tu tome la operación lo que quiere decir que una vez estas adentro básicamente el pedazo de papel hace el resto básicamente el plan determina donde está tu plan de protección el pedazo de papel determina donde tu adicionas y por cuanto el pedazo de papel determina cuando y donde y por qué método tu tomas ganancias y cuanto tomas tomas la mitad tomas un cuarto será que tomas todo todo eso tiene que ser planeado cómo ajustas el stop inicial entonces a medida que tu operación empieza a funcionar no pueden mantener el stop inicial en el mismo lugar tienen que mover eso y por qué método mueven eso dónde lo mueven cuándo tienen el derecho a moverlo será que es posible mover eso demasiado rápido o moverlo demasiado lento entonces todo esto tiene que estar mapeado en un plan de trading de tal manera que es casi como seguir un un guión ok entramos con base en esto por aquí yo pongo mi stop de protección por aquí con base en esto yo agrego un lote inicial a mi posición con base en esto yo tomo la mitad de mis ganancias con base en esta regla de toma de ganancias y yo ajusto mi stop con base en esta métrica y cuando ustedes empiezan a hacer trading específicamente de esta manera donde todas sus operaciones empiezan a ser mapeados de la firma a fórmula a cada operación y luego ahí es donde su consistencia empieza a entrar no puede ser consistente haciendo tus operaciones de forma inconsistente es como si hicieras esta operación de esta forma otra operación de otra y otra incluso de otra forma ¿cómo es posible que tú ganes consistencia jugando lo tuyo de forma inconsistente? no toda operación debería ser oblig... forzada a través de la misma fórmula toda operación debería ser forzada a través de el mismo template toda operación debería ser pasada por el mismo plan de trading de tal manera que en el otro lado del plan afuera salga aquella operación que es la misma que la operación anterior esta operación fue la misma que la anterior y esta operación fue la misma que la anterior y ahí es donde tu consistencia estará pasando cada operación de la misma forma para que se vea igual al final de cada operación entonces necesitas un plan para poder ejecutar tus operaciones y tu plan se convierte en el reemplazo de tus pensamientos en el reemplazo de tus sentimientos y de tus creencias tus pensamientos sentimientos y creencias son tus enemigos te fallan creen de esta manera en un momento luego de otra manera en otro momento ustedes se sienten así ya pero se sienten de otra manera dos segundos después son volátiles los pensamientos y los sentimientos van cambiando tú nunca vas a poder ganar consistencia operando con base en lo que tú crees y con base en lo que tú sientes tú tienes que dar el control de la operación a tu plan entonces tú te vuelves el monitor del plan el plan se convierte en el trader tú tienes que desaparecer o irte de cierta manera y esos son los traders que hacen el mejor progreso los traders que tienen un plan de trading sólido y el plan se convierte en el reemplazo de sus pensamientos ahora tú puedes permitir que tus pensamientos corran simplemente no actúes sobre ellos son tu enemigo si tus pensamientos fueran tan grandes y tan buenos no estarías aquí tú no necesitarías ayuda o guianza pero es que tus pensamientos son tu peor enemigo si trading basado en tus pensamientos funcionara nosotros no necesitaríamos una guía o entrenamiento o nada por el estilo pensaríamos y haríamos dinero pero son los pensamientos los que se meten en nuestro camino entonces yo quiero que tus operaciones sean mapeadas antes de tú tomar una operación de tal manera que tú simplemente estés siguiendo el mismo guión que la operación anterior entonces tú sabes exactamente cuándo vas a agregar sabes exactamente cuándo vas a elevar el stop sabes exactamente cuándo vas a tomar la mitad de las ganancias tú sabes exactamente dónde vas a salir por stop ¿me entiendes? esto ya está mapeado y otra cosa que les diré sobre esto otra cosa que les diré sobre esto ustedes necesitan una pequeña una pequeña cantidad de escenarios jugables ¿me entienden? entonces digamos que por ejemplo ustedes tienen cuatro tengo cuatro oportunidades de compra bien definidas lo que quiere decir que cuando tú ves estas cosas ¡pum! no hay ninguna pregunta simplemente le das al botón de compra ustedes necesitan por lo menos cuatro ¿ok? cuatro cosas sólidas que no que sean compras en las cuales yo no tenga que ni preguntar cuando les pregunto a los traders ¿cuáles son esas cuatro cosas que tú compras? la mayoría no me responde porque están comprando sus sentimientos en ese momento ¿sabes que están comprando? ¡ay! yo creo que Facebook creo que Facebook va a subir a partir de aquí eso no es un ítem eso es un pensamiento tú no tú no le darías a la fortuna de tu familia a alguien que que te dice yo creo que que puedo que me va a ir bien con tu fortuna o yo siento que puedo lograrlo ¿cierto? tú no harías eso no hay que pensar y sentir en el trading real simplemente hay identificar y hacer esta es una de mis compras ¡boom! ahí no hay que pensar en absoluto ¿cierto? entonces tú necesitas esas cuatro cosas sobre las cuales no tienes que pensar ¿qué son? ¿será que ya las tienes definidas y entonces ahora simplemente es esperar el juego el trading debería ser llamado esperar no debería ser llamado trading yo estoy esperando que una de mis cuatro cosas aparezca yo no estoy buscando yo no estoy yo estoy desesperando estoy esperando a que ellas vengan a mí estoy esperando a que una de estas cuatro cosas me suceda a mí si yo opero Apple estoy esperando que una de estas cuatro cosas suceda con mi Apple si yo estoy operando Microsoft estoy esperando que una de estas cuatro cosas suceda con mi Microsoft entonces yo espero y cuando sucede ¡boom! ¡boom! le damos al botón de compra y ahora después de darle al botón de compra la operación ya no es tuya puedes pensar lo que quieras puedes sentir lo que quieras la operación ya no pertenece a ti pertenece a ese pedazo de papel del cual te hablé entonces ese pedazo de papel te está diciendo a ti dónde está el stop ese pedazo de papel te está diciendo a ti dónde agregar a tu jugada ese pedazo de papel te está diciendo a ti cuando tienes el derecho a mover tu stop hacia arriba ese pedazo de papel te dice cuándo llegó el momento de tomar ganancias y por cuánto deberías tomar tus ganancias un cuarto la mitad entero ya todo está mapeado en el pedazo de papel entonces cuando tú haces estas cosas tengo cuatro cosas sobre las cuales actúo en el pedazo de papel una vez actúo sobre ellas y acabó mi trabajo el pedazo de papel domina el resto ¡boom! ahora estás operando como un profesional y cada operación que sale de ese proceso vuelve más profunda tu experiencia cada operación que tú ejecutas a través de ese proceso tú sales de esa experiencia un poco mejor ¡suscríbete al canal! ¡Gracias!